Bueno, vamos a continuar justamente donde lo había dejado. Seguí grabando y quite todos los trajes que habían para no confundirme después. Bueno, ahora sí. A ver, comprar cañón lineal, arma trituradora de rayos, no. Cañón jabalina, disparador neumático de lanzas con carga eléctrica, no, bueno. Voy a esperar hasta tener el rifle de pulsos. Y bueno, vamos allá. ¿Por qué no hay nadie ahí? No. Uff, sí que había algo. Eh, listo. A ver, ¿qué más? No. A ver, rápido. A ver, por aquí. A ver, ¿qué es esto? Nada. Punto de guardado, no. Ese. Vamos a abrir. A registro de texto. Informe co-económico trimestral de la estación titán, confidencial, solo personal autorizado a normar el desempleo en la estación titán aumentó base. Es importante. A ver esto. ¿Qué cogí? Es el conductor de oro, diagrama de nodo de energía. Bueno, voy a dejar esto aquí ya que estoy cerca. Bueno, voy a dejar esto aquí ya que estoy cerca. No, voy a dejar esto. No, voy a dejar esto aquí ya que estoy cerca. Muy bien, listo. Cuanto tengo 15.000 y un nodo... A ver, inventario. Y tengo semiconductores, vender. Y me voy a enterar. A ver, no vale 10.000. No. Venga, vamos. No es que van a más. No. Parece que no. Ahora sí guardemos. Listo. No es dinero. No les puedo dar. Ok, aquí. No. 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 No, no. Ahí va. ¡Isaac! ¡Isaac, por aquí! ¡Tremeles! ¡Suelos fármacos, Isaac! ¡Nos drogamos de que olvidemos! ¡Pero tú por eso! ¿Qué estás hablando? ¿Para qué me llamas? ¡Isaac! ¡Esaac, cuidado! ¡Uf! ¿Hacia dónde hace ya? A ver, ¿qué hay por aquí? Eh... nada Bueno... ¡Mierda! Aquí no hay nada... no A ver, la madre supuestamente está aquí ¡Ahí está! ¡Más dinero! ¡Y nada más! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eh, listo! Un bebé ¿Qué haces esto a las? ¿Dónde está? Ahí, ahí Ahí ¡Gracias! ¡Uff! Ahí viene otro Vamos a ver qué me dan Eh, listo ¿Cómo estoy? ¿Ahora qué queda ahí? Nada Un vaso Eh, listo No te acerques más ¡No vas a entrar! Serie de historia del gremio unido de los viajes espaciales La extracción planetaria se convirtió en una idea factible en las décadas posteriores al descubrimiento de la teoría del campo unificado que nos permitía controlar el gravitron de la misma forma en la que estábamos acostumbrados a controlar el electrón La llegada de aplicaciones de control del gravitron Gravitron A gran escala les dejó patente a los consorcios mineros que tenían una nueva herramienta al alcance de la mano Los motores de distorsión se encontraban aún en pañales Por lo que la minería extrasolar no era una posibilidad y los peligros de la extracción planetaria todavía se desconocían Titán la luna de Saturno resultó elegida como el lugar de la primera cosecha lunar Como se le conocía entonces, Saturno estaba tan lejos de la tierra como los dos consorcios estaban dispuestos a trabajar para aún así tener un acceso razonable a los suministros de apoyo oportunos Bueno Por aquí Y aquí no hay nada, no No hay nada Hay micromorfos por todas partes ¿Está inyectado todo el eje? ¿Es posible? La efigie fue destruida, Dana Yo la destruí Destruiste una efigie, Isaac El gobierno fabricó otra ¿En esta estación? ¿Por qué? Es una tecnología alienígena muy poderosa Steinman quiere ese poder Ve al monorail Te llevará a la estación de las Torres Casino Dana Maldita sea Maldita sea Guarda más Ni de por aquí No sé si yo aquí me dé Mierda Balada Y dinero Mierda 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 Ahí A ver ¿Qué hay por aquí? Nada Y nada ¿Qué hay por aquí? ¡Mierda Mierda ... Mierda no hay nada mas no no Bien listo. Atención. Todos los transportes ángeles del sector gubernamental se han cancelado. Los desplazamientos entre los circuitos del sector público han abierto. No sé quién. Otro caverno. Balas. Bueno. Bien listo. ¿Y este algo? Sí. ¿Qué es eso? Minas de detonación. Vamos a cerrar ya. ¿Está vivo o no? No, no, no. No quería hacer eso. Otra vez. Ahí. 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 No, a ver, no hay nada, no Ok, listo Rápido, rápido. Uh, ¿qué es esto? Un balazo. Rápido. Listo. ¿Está ahí o no? Uh, no, 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 no. ¿Está ahí? 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 Ya no. Esto va a haber, eh, recargo. Eh, esto. Más balas Y ahí El rompido ¡Rapio, rapio! ¡Uff! ¡Dista de acá! ¡Oh, shit! ¡Aaaaaah! ¡Uff! ¡Dinac, necesito otra ruta! ¿Qué pasa? Creí que te habíamos perdido. ¿Dónde estás? ¿Cómo has ido a parar ahí? Espera. Este no será un paseo dominical, pero te llevará al sector residencial de las Torres Cassini. ¡Maldita sea! Steinman ha detectado tu señal. ¡Avanza! ¡Mierda! Eres muy importante para ellos, Isaac. ¡Aguanta! Te llamaré en serio. A ver, ¿por dónde? Por allá. A ver... ¿Nodo? ¿Qué vamos a hacer por aquí? Replay Impulsos. Es que dejo... No, no, no. Dejo nada. Y ahora sí. ¡Listo! Ya tengo el Replay Impulsos. ¡Munición! ¡Munición! ¡Balas! ¡Y nada más! Y guardamos aquí. No, no, no. No, no, no. Mierda. A ver si guardo. Capítulo 3. Bueno gente, vamos a dejar hasta aquí. Ahora sí, entonces nos vemos en el siguiente video. Y para arriba. No, no, no. ¡Mierda.